Varias decenas de centros educativos públicos han pasado a tener para el próximo curso de manera experimental, curso 17-18, jornada escolar continua, en lugar de tenerla partida. Todo ello en función de la resolución 523 de 1 de diciembre del año pasado del propio director general de educación que regulaba esta implantación. En la misma resolución se establecía que para la organización de la jornada continua se iba a atender y se debiera atender de manera prioritaria a los intereses, a las necesidades y también a las características del alumnado y de las familias. Asimismo también se decía que se debiera garantizar los servicios complementarios de transporte y de comedor y que no se modificarían los horarios perjudicando a los alumnos. También se decía que los centros educativos iban a organizar actividades transescolares para celebrarlas por las tardes y que estas actividades iban a ser voluntarias. Y el punto cuarto de esta resolución decía algo fundamental y es lógico en un sistema educativo. El máximo responsable de la educación debe velar por el correcto cumplimiento de la jornada continua. Esto es lo que queremos preguntarle hoy a la consejera. ¿Es conocedora de las situaciones de desorganización o de mala organización que se ha dado en el establecimiento de algunas de estas jornadas continuas? ¿Qué medidas va a tomar el departamento? Y sobre todo, ¿cómo va a satisfacer las demandas que se han venido conociendo por parte de las familias afectadas? Muchas gracias. Exactamente eso es lo que le estamos instando, señora consejera. Estamos instando a la flexibilidad suficiente para que todos los casos y aquellas situaciones de desorganización o mala organización del establecimiento de la jornada continua sea una realidad. Lo sabe usted porque hay actividades transescolares que todavía no son conocidas por los padres, que no son tan claras y concisas como exigía la resolución. Pero hay casos concretos también que los hemos visto también en este Parlamento y que, por cierto, su grupo votó en contra de que el departamento buscase soluciones y se sentase a hablar con los centros para llegar a la determinación y a la petición que le hacen estas familias de núcleos rurales que tienen que salir de su localidad para ir a otro centro de referencia. O sea, alumnos desplazados que en unos casos quieren volver, la inmensa mayoría, y usted hablaba, una persona no puede condicionar al resto. Ustedes es lo que están haciendo en casos concretos, por ejemplo, de varillas y de tulebras. Les exigen la unanimidad para que puedan volver después del horario lectivo a sus casas. Y estas familias van a tener a sus hijos más tiempo fuera de sus casas que si hubiesen tenido la jornada partida. Y eso algo dice que no se está haciendo bien. O en el caso concreto de Fontellas, que ni siquiera se ha sometido a votación la previsión de estos alumnos de fuera de Tudela, que tienen que ir desplazados a la localidad y que quieren volver después del horario lectivo. ¿Qué problema hay en buscar soluciones? ¿Qué problema hay en sentarse a buscar estas soluciones? Señora consejera, ustedes tienen que asumir su responsabilidad. ¿Dónde está la inspección? Lo dice la resolución. Inspección velará por el correcto desarrollo de la jornada continua. ¿Dónde está inspección? ¿Qué reuniones han mantenido inspección con estos padres? ¿Qué reuniones ha mantenido el departamento con estos padres? Ustedes lo que no pueden hacer es dejación de sus funciones. Es su responsabilidad. Es su deber. Y más aún cuando se ponen en marcha este tipo de iniciativas que, como muy bien decía, son decenas mayoritariamente de centros públicos que se van a llevar a efecto. Y, por lo tanto, el departamento no puede esperar, como se decía ayer en comisión, a lo que ocurra en el curso 17 y 18. Las medidas y las soluciones se tienen que dar antes. Ya se tenían que haber dado. No esperar al análisis y la valoración que se haga una vez transcurrido un año. Ustedes no pueden dejar tampoco sus responsabilidades y delegarlas en los centros educativos. Si hay algún tipo de queja, algún tipo de situación que hay que afrontar, ustedes lo tienen que hacer ya. Lo que no pueden hacer en ningún caso es tirar la piedra y esconder la mano.